Ok, bienvenidos de nuevo a un tutorial para RecursosPhotoshop.com En este caso lo que voy a hacer es, en el simple voy a tratar de que esta imagen que ustedes ven aquí Pues quede la mitad en blanco y negro y la mitad en color Lo primero que tengo que hacer es hacer una copia de la imagen, duplicarla Imagen, duplicar, dejamos el nombre como está Y bueno, en nuestra imagen duplicada lo que vamos a hacer es quitarle el color Para escribir nuestra imagen, modo y seleccionamos escala de grises Le decimos Descartar Y bueno, para esto necesito que sea un poquito más oscura Para que se me quede bien el efecto que tú te pongas en verdad Me voy a niveles y voy a hacer que mi imagen sea un poco más oscura Y bueno, voy a tenerla dejada en esta opción Damos update Y ahora vamos a selección, seleccionamos todo Hacemos un nuevo estragamento de cortar Para moverla directamente a lo que estoy haciendo y a que tiene nuestra imagen Ahora, para que nos quede justamente una encima de otra Yo le tengo que trabajar la opacidad Y de ese modo puedo dejarlas justo ahí Ahí puedo ya subir la opacidad nuevamente a lo que es Y lo que les decía Vamos a seleccionar la herramienta de borrar El tamaño bastante decente El tamaño bastante decente Y vamos a comenzar a borrar las partes Que queremos que queden de color En este caso está la parte de arriba Ahora, y vamos a seleccionar la negra Ahorita lo vamos a hacer así de rápido Para que se vea que el efecto Mediante pues ya pueden hacerlo más detallado Que aunque entregan el de una de sus objetos Y pues van a poder utilizar diversos tamaños de pinceles para darles una idea de que es lo que estamos tratando de hacer que se arrapeó y no se vea tan mal hecho y bueno esto seria una manera de trabajar una imagen de modo de que quisieran que tuviera la mitad color y la mitad no por ejemplo no se voy a mostrarles este ejemplo disculpen la tardanza por eso estoy desplegando los pasillos por ejemplo de una imagen que en realidad todo va en colores y únicamente le pudimos explorar el color de los costales esa es una manera muy sencilla de hacer que la imagen pierda el color o quede blanco y negro únicamente en las zonas que nosotros creamos aquí nada mas por payaso voy a dibujar en el de console bueno gracias por ver el tutorial y los seguimos esperando en recursos-photoshop.com bye bye y y y y y y y